Me pregunto qué será, porque no sé, no lo sé Me pregunto qué será mañana cuando todo cambie Cuando entienda que no es para siempre lo que subo antes Cuando no haya vida en la tierra, agonicen especies en Marte Cuando no recuperes el tiempo invertido en matarte Cuando la guerra ya no sirva para nada Pues nada quedará de una vida descuidada No creemos que existe un final, seguimos fatal Sea cual sea su causa, la muerte siempre es natural Hey, ten calma y pausa para respirar Para reiniciar, para contemplar, para suspirar Para los paradigmas mentales derrumbar Pa' apreciar lo linda que es la vida sin un paramilitar Ni sus armas que traen tristeza a las almas De personas que disparan sonrisas de salva Creo que educación y arte las mejores balas O eso que aspiras, cuánta vida salva Amor pa' la pachamama, parceros, familia y misaitas Miro al cielo y las dudas bajan a cero de tantas Mira a tu alrededor cuánta presión aguantas Algunas veces volando, otras llegando a gatas No compres gatas que arruñan bolsillos Y tienen el corazón cubierto en ladrillos Suelo aullar cuando no entiendo ladridos Y la vida me responde con un alarido Con un ensayido, socialmente hablando Contando lo que viene pasando La imaginación en Andrómeda, el planeta agonizando Pero qué importa si el humano en mera torta No aprecia nada, lo que le hace bien le estorba Reporta que para expresarte no hay normas Esos versos con aroma a hipas me horman Quítate del medio que si no aportas estorbas A ese vago el que los récords lo deforman Te trazorna, trato de buscar, encuentro varias formas De sonreír solo porque soy quien el cambio aporta Aunque a veces hacer menos es más Soy consciente y me consta que la vida toma nota Y rebota la energía que tiras La forma en que mires Déjalos correr tranquilos que vuelen libres los pibes Cuando sientan morir pues persiste Y escribe, ya llegará lo que algún día quisiste Pedice y dice Y no hay más Y no hay más Y no hay más mi bro Y no hay más